Música ¿Cuál es tu nombre? Sí ¿Te gustó la película? Sí ¿Cuál fue tu parte favorita? La que me escribió YouTube ¿Se la recomiendas a tus amigos? Sí Mándales un saludo ¿Nombre amigo? Bien mucho el delgado por eso ¿Te gustó la película? Sí ¿Cuál fue tu parte favorita? La parte donde sale el mambo y todos los dedos ¿Se la recomendarías a tus amigos? Sí Mándales un saludo Hola ¿Te cambiaron los calzones hoy? Sí, los intercambié con Tongo Olvídalo ¿Es su nombre amigos? Camilo Camila ¿Les gustó la película? Sí ¿Cuál fue su parte favorita? Sí ¿Se la recomendarían a sus amigos? Sí Mi mambo es el cañón ¿Les mando un saludo a sus amigos? Saludos Saludos Cerdo Cerdo Quédate aquí No quiero llamar la atención No quiero llamar elan Agra please Gracias por ver el video.